¡Adiós! ¡Eso está llenando al suelo! ¿Sabes qué? Ya nos vamos a... ¡Adiós! Pero si te pasará cientos de fábricas. ¡Otra, otra! ¡Qué horror por tantemonios! Voy a tener que despertar esto. ¿Te refiero a los pergáticos? Ya sé que fue muy... Pero no me interesa arruinar a la crisis. No, señor. Hablo de las autoridades. Es necesario reportar la negligencia infantil. ¡Oh, escúchame! ¡Eso fue divertido! ¡Su canción sí te ha negligencia infantil! ¡Ay! Sí, la padrán siempre te estará cuidando. ¡Otra, otra! ¡Qué horror por tantemonios! Voy a tener que reportar esto. Se refiero a los pergáticos. Ya sé que fue muy... Pero no me interesa arruinar a la crisis. No, señor. Hablo de las autoridades. Es necesario reportar la negligencia infantil. ¡Oh, escúchame! ¡Eso fue divertido! ¡Su canción sí te ha negligencia infantil!